Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí les traigo un nuevo vídeo como este bien de tu vídeo chicos Hoy les traigo la camiseta de Chile, esta camiseta que ha utilizado desde hace ya dos años creo que ha sido Y que ha utilizado la Copa América donde llegó a semifinales, perdido contra Perú y finalmente acabó perdiendo el tercer y cuarto puesto contra Argentina Aún así, buen papel de la selección de Chile, buen papel de la selección de Alexis Sánchez Que la verdad es que es un jugador que me flipaba en el Arsenal, o sea yo llevo siendo muchos años del Arsenal Sí que es cierto que cuando ahora se ha ido Alexis he dejado de seguirlo bastante Pero cuando estaba Alexis me tragaba todos los partidos de la Arsenal porque era un equipo que me encantaba Y un jugador al que le tenía mucho cariño, a partir de aquí se fue al Manchester United, no lo hemos visto Sí que es verdad que con Chile sí que la vemos un poquito más pero tampoco termina de despuntar Pero yo necesitaba tener una camiseta de Alexis Sánchez en mi armario y he decidido que sea esta de Chile Que la verdad es que bueno, es una camiseta muy básica, ahora pasaremos a analizarla como siempre Pero es verdad que tampoco tiene nada reseñable, simplemente el rojo, el escudo que es un escudo que me encanta Y a los escudos a nivel de club y de selecciones que a mí me gusta en todo el mundo es Nike Y tampoco tiene nada del otro mundo este cuello que es así o así Pero bueno, como digo ahora pasaremos a analizarla Es una talla M que siempre me lo preguntáis mucho Y la verdad es que es la camiseta que he decidido comprarme Ya sabéis que me compré la de Perú, tenéis la review en la descripción Y esas son las dos camisetas que me he comprado de este año de la Copa América 2019 Aunque como digo esta no se ha hecho este año sino que se hizo el año pasado o el anterior si no recuerdo mal El caso es que la tenemos aquí en el canal Que espero que los amigos chilenos apoyen este vídeo, que deis un me gusta Y sin más vamos a pasar a analizar la camiseta que ha utilizado Chile para esta Copa América 2019 Así como chicos aquí estamos con la equipación de Chile Pero antes tenemos que hablar un poquito, así que voy a dejar aquí la camiseta con vuestro permiso Vamos a hablar de algunas cositas antes de ello Lo primero he cambiado el set, este set es el que vamos a ver ahora Es un set mucho más fácil para mí para grabar O sea me es más cómodo con lo cual igual puedo subir más vídeos, hacer aquí más cosas Incluso estoy pensando en reactivar el canal de área de penalti Luego otra cosa que os quería hablar es este invento tío, que este es el invento del verano O sea es un ventilador, no sé si se oirá ahora mismo, me da aire y además echa agua O sea esto quería enseñarlo en mi vídeo tío porque no sé, me mola más No sé si estáis viendo el agua, pero es la hostia Y por último quería hablar un poquito del pelo, que muchos me decís lo de la coleta, lo del pelo largo y tal Que me lo corté, bueno, ahora así es como lo tengo ahora mismo Así que es verdad que suelo tenerlo rizado y se me suele quedar así más rizado y lo tengo un poquito más liso Hoy lo tengo un poco más hecho una mierda porque como soy tonto Y más o menos lo tenía entre comillas, muy entre comillas peinado Y cojo y me lo empiezo a tocar para el vídeo Pues evidentemente se ha quedado como se ha quedado, que estoy súper despeinado Así que disculpadme de verdad Y nada, es lo que pasó y ya no se podía echar atrás Pero bueno, que estáis viendo varios cambios chicos Y nada, pues el verano trae cambios, trae movimiento Y nada más, ni más, vamos a empezar a hablar de la equipación del Chile Hoy el vídeo, por eso quería meter esta introducción Porque hoy el vídeo se va a hacer muy cortito Porque tenemos la equipación de Chile con la que Chile ha quedado cuarta de la Copa América Sí que es cierto que esta camiseta no es de este año Creo que es del año pasado ya Chile no puedo jugar en el Mundial Pero bueno, la camiseta es del año pasado La Zenike Y como veis es una camiseta muy muy básica Una camiseta en rojo De hecho sí, me gusta bastante el color rojo Por detrás me la he comprado, como he visto, la intro con Alexis y el número 7 Pero la camiseta realmente es que no tiene nada más Entonces vamos ya a centrarnos en lo que es el escudo Que sí que es cierto que los chinos, porque como siempre digo estas camisetas son falsas Sí que es cierto que el escudo está un poquito así así No es del todo simétrico Pero bueno, por lo que cuesta tampoco pasa absolutamente nada El Nike embordado ya que esta camiseta es de versión fan Si fuese versión jugada pues sería, ya sabéis, una pegatina Y luego el dorsal número 7 Se me ha olvidado hablar del material El material es un material muy normalito La verdad, muy... pues eso Camiseta de 15-20 euros Es que no tiene más Tampoco es un material que digas que bueno es Y la camiseta como digo no tiene más En la parte de abajo como siempre encontramos la autenticidad de Nike De que la camiseta se hizo en el 2018 Es decir, se hizo ya el año pasado Y luego en la otra parte pues no encontramos nada Nos vamos a las mangas Las mangas sí que tienen este diseño, este patrón que suele meter Nike Como que son líneas muy finitas, muy delgadas Que son así como rayajitos pequeños, que mola No se aprecia mucho en la camiseta Creo que la de versión jugador se aprecia muchísimo más Pero la de versión fan la verdad es que apenas te das cuenta de que está Si no te fijas mucho Y las mangas vienen pues sin ningún parche de la Copa América y demás Como sí que trae la de Perú Pero bueno, es lo que hay Nos vamos al cuello, típico cuello de Nike Aunque es verdad que este no lo ha cambiado Con los detalles en azul Porque los colores de Chile son el azul, el blanco y el rojo Para las equipaciones suelen utilizar el rojo y el azul Y luego el blanco pues detallitos como el Nike y el número La verdad es que no lo he dicho antes Pero el escudo de Chile me encanta Para mí yo creo que es el mejor escudo a nivel de selecciones Creo que es el que más me gusta Y por eso también me he comprado la equipación Estábamos comentando el cuello Sin más, luego dentro tenemos esta insignia Que es como una estrella de Chile La verdad es que mola Tendrá que ver con Chile, igual que el escudo tiene la estrella Pues aquí dentro encontramos esta estrella Que está pintadita, la verdad es que mola Y luego ya si vamos a la parte de atrás Seguimos con el cuello en azul Esta tira también en azul Con el escudito de la selección chilena de fútbol Que la verdad es que mola un montón Con la estrella aquí que no se ve Entonces está también en azul El nombre de Alexis 7 Y el 7 como veis también tiene una especie de estrella en azul Con ese patrón repetido Y en la parte de abajo en rojo Encontramos el escudo de la Federación de Fútbol de Chile La verdad es que mola bastante este dorsal O sea, mola como está hecho En la parte de arriba no lo he dicho Pero también encontramos como las líneas El patrón este que os comento Que suele tener Nike en las mangas Y como digo La equipación es que no tiene más Las selecciones nacionales nunca tienen publicidad Y esta equipación de Chile Es muy, 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 muy básica Pero como me gustaba El escudo de Chile Me gusta mucho Alexis Chile también Al igual que Perú es una selección de fútbol Que siempre me ha gustado mucho en Sudamérica Y Alexis me gustaba bastante Digo pues me la voy a comprar Así hago vídeos para mis amigos chilenos Que me sigan en el canal Y pues puedan ver también De vez en cuando Algo de fútbol chileno Ya que a nivel de clubes No entiendo casi nada en Sudamérica Así como chicos Pues hasta aquí este vídeo Como digo Un vídeo un poquito más cortito Porque la camiseta es que no tiene nada Simplemente camiseta en rojo De tres en azules Y también pues el Nike Y el nombre en blanco La verdad Estoy contento por cómo va el canal Estoy sepidando muchísimo Pese a que estemos en verano Tengo un montón de vídeos preparados Pero un montón de vídeos Y ahora que he cambiado el set Yo creo que me voy a animar más a grabar Ya que no tengo que estar montando Y desmontando la habitación Que tenía antes Para meter la cámara Meter el foco Y esto como que ya se queda fijo Y yo solo tengo que venir aquí Darla a grabar Ponerme el micro Y empezar a grabar Y todo es mucho más sencillo Por eso digo que Estoy bastante contento De este cambio Tengo un montón de vídeos preparados La semana que viene Tenemos una review De un equipo De la Liga Italiana Camiseta 2019-2020 Me podéis decir en comentarios Que camiseta queréis Que he adquirido O sea De que camiseta voy a hacer De que camiseta de la serie A Voy a hacer la review La semana que viene Los que me sigáis en Instagram Ya lo sabréis Y luego también pues Faltan un montón de vídeos Tengo una serie Que yo creo que os va a gustar bastante Que dentro de poco La grabaré Y si más chicos Que siempre me enrollo más De la cuenta Espero que os haya gustado Y si os podéis dejar un like Suscribiros si no estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!